Es un tema personal o lo tenés con el nivel bajo del audio, pero eso no es problema, te escucho muy buena señal, voy a ir a todo el equipamiento y que me encontramos antes, no, yo no estoy seguro, pero bueno, no sé por qué la otra frecuencia, no sé, porque yo, aparte, sí, sé muchos años, tres metros únicamente, pero no sé, yo creo que el equipo de... UTC para ambas estaciones, ¿te parece? Sí, ya está no sé, maldito, ahí, bueno, ya hay 22 horas, ya no sé. Perfecto, corrijo acá entonces. Bueno, proseguo entonces, Lima Unifor 2, Delta Indagoy, estación zona de la Dora, Radio Club, en UCEI, Delta Kilo, entregando contacto válido para el certificado 74 aniversario del Radio Club Tomás de Fora. En compañía de la Lima Unión 1, Alfa Papa Sierra, estamos entregando también el contacto válido para el certificado del Día de Recesión Argentino organizado por Argentina RUM. Está Lima Unión 2, Delta Indagoy, ¿quién se llama el que está atento? Lima Unión 2, Delta Fostro Kilo. Lima Unión 2, Delta Fostro Bíter, ¿es correcto? Lima Unión 2, Delta Fostro Kilo. Ahí, si sos argentín, ¿me repetirá la última letra? Miedo de kilómetro. Ok, perfecto. El U2 Delta Fostro Kilo. Esta es Lima Unión 2, Delta Indagoy, escuchándote 5-9 por acá, ¿eh? Me faltaba la última letra, no te podía entender. Fernando es mi nombre, si yo te estoy entregando, si está participando para los dos certificados para el Radio Club Tomás de Fora, el U6 Delta Kilo. Y Argentina RUM por el Día de Recesión Argentino. ¿Cuáles son los? ¿Cuál es Fernando? ¿Cuál es el correcto? Lima Unión 2, Delta Indagoy, de Lima Unión 2, Delta Fostro Kilo. Bueno, gracias por darnos contactos y feliz Día del Radio Aficionado. Ok, perfecto. El U2 Delta Fostro Kilo, de Lima Unión 2, Delta Indagoy. Ahí lo tengo a mi compañero también, que solamente... Bueno, me alegro que se hayan animado. Espero que no sea la última oportunidad en la que salen y sobre todo que conectan ahí a los pibes y a las pibas con otros grupos. Escuchaba a los caminantes con la manada del otro lado. Así que los felicito por animarse y por acercarles a la radio, porque por ahí es muy prohibitivo conseguir una estación o equipo de radio para participar. Así que felicitaciones, Juan, por esa voluntad de estar ahí acompañando al grupo. Repetime, por favor, el nombre del grupo Scout que no pude anotar. ECO, Eduardo, estamos muy cerca. No puede ser de otra forma. 5, 9 y pegando picos de 9 más 10. Gracias por hacerte presente. Lima Romeo 9 Delta, Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Ok, gracias, 7-3. 7-3, ¿alguna otra estación? ¡Maldito! A ver, muy bajita la estación. No pude tomar la distintiva. Vamos de nuevo. CQ, CQ, CQ certificado CQ. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Emite contacto para el certificado Día del Radio Aficionado. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Quedan escuchas. CQ, CQ certificado CQ, CQ certificado. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Emite contacto para el certificado Día del Radio Aficionado. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Quedan escuchas. Vamos a ver, Pirtes, escucha Mar del Plata. Lima Uniforex. Lima Uniforex 6, ECO Alfa Juliet. Lima Uniforex 6, ECO Alfa Juliet. Desde Mar del Plata. 5-9, tus señales. Jorge, esto es Ciudad de la Nube. Peter, ¿quién modula? A ver, me da un poco prendido. Lima Uniforex 6, ECO Alfa Juliet. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. Te repito, te repito. Lima Uniforex 6, ECO Alfa Juliet. Perdón. Dos veces dije Alfa y he marcado Foxtro. No sé por qué el error, eh. Con las disculpas, Fernando. Lima Uniforex 6, ECO Foxtro Juliet. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buena noche. Lima Whisky 9. ECO Victor Echo. Peter, por ahí. No, Uniforex, perdón. Fernando, por Mar del Plata. 5-9, tus señales. Lima Uniforex 6, ECO Foxtro Juliet. Lima Whisky 9, ECO Uniforex. ECO Uniforex. ECO Uniforex. Por ECO, Lima Whisky 9, España, Uruguay, España. Corregí la letra intermedia de la distintiva. Ahí está, acá, acá lo corregí. Mil perdón, mil perdón. Y feliz día del radio oficinado para el lunes. Y desde 3 y gracias por el contacto. Y gracias por hacerte presente. Y gracias por hacerme... CQ Concurso L2 Unión Eco. CQ Concurso, CQ Concurso, Leu 2 Unión Eco. Concurso Radio Club Argentino, L2 Unión Eco Llamas. CQ Concurso, CQ Concurso, Leu 2 Unión Eco. Lima tango 1 Kilómetro, Lima tango 1 Kilo Lima tango 1 Kilo, 5, 9, 10 5, 9, 10 Rechazo bien, 5, 9, 80 Octavo negativo Gracias por el octavo negativo, 7, 3, 1, 5 TQ Concurso, Concurso, 5, 5, Delta, Tierra, Mai TQ Concurso, Concurso, 5, Delta, Tierra, Mai TQ Concurso, L-U-2, Unión Eco L-U-2, Unión Eco para Concurso, Cuerza L-U-2, Tenta, Tenta, Gol L-U-2, Delta, Delta, Gol Buenas tardes, 5, 9, 92 Ok, gracias por el 92 5, 9, 7, 6 5, 9, 7, 6, Cuerza Recibido el 5, 9, 7, 6 Muchas gracias, suerte 7, 3, suerte Gracias, L-U-2, Unión Eco para Concurso, Cuerza CQ Concurso, CQ Concurso, L-U-2, Unión Eco CQ Concurso, CQ Concurso, L-U-2, Unión Eco, Llama CQ Concurso, CQ Concurso, L-U-2, Unión Eco L-U-2, Unión Eco, Cuerza CQ Concurso, CQ Concurso, L-U-2, Unión Eco Última Whisky 2, Hotel Alfa Bravo Última Whisky 2, Hotel Alfa Bravo Buenas tardes, 5, 9, 92 9, 1, ¿es correcto? 5, 9, 9, 5, 9, 1 92, 92, 92, 92, 92 9, 2 ¿Y cuál es mi número? mi número, 9.5, te dije, 9.5. 9.5, muchas gracias. L.E.U. 2-Union Eco en concurso. E.Q. concurso, L.E.U. 2-Union Eco. Concurso 7 Eco. 7.2, y 6.2, y 6.2, y 7.2, y 7.1, 7.2, y 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 8.2, y 7.2, y 8.1, 8.2 y 8.2, y 8.2. DELTA INDIABICTO CONCURSO 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 Correcto, 5, 9, 8, 6. Lima Papa 7, 20, 5, 9, 1, 2, gracias por el 86. 2, 2. Seco Concurso, Lima Uniform 4, Juliet Hotel Fox 3. Seco Concurso, Seco Concurso, Lima Uniform 5, India Lima Alpha Concurso. Seco Concurso, Seco Concurso, Lima Uniform 5, India Lima Alpha. Concurso Secu Concurso, Secu Concurso Lima, director 5, India Lima, Alfa, Concurso Lima, tierra, 10, hotel Secu Concurso, Lima, Sierra 5, hotel Lima, Sierra, 5, hotel LF5H, Lima, Sierra 5, hotel, concurso Lima, Sierra 5, hotel, concurso Secu Concurso, Lima, Sierra 5, hotel Secu, Secu Concurso Lima, Sierra, 5, hotel 5, hotel, Bravo, Charlie ¿De nuevo? ¿De nuevo, por favor? Lima, Unión, 5, Holanda, Brasil, Canadá Ah, cuésele LF5, hotel, Bravo, Charlie 5, 9, 97 5, 9, 10, para ti Cuésele, muchas gracias Lima, Sierra, 5, hotel Concurso, Lima, Sierra, 5, hotel Concurso, Lima, Sierra, 5, hotel Lima, Sierra, 5, hotel Secu Concurso Lima, papa, 7, delta LF7, delta Buenas tardes, 5, 9, 97 ¿9, 7, para mí? Sí, señor Ok, ha recibido 5, 9, 86 8, 6, gracias, suerte Lima, Sierra, 5, hotel MS5H, Lima, Sierra, 5, hotel Concurso Secu Concurso LF5H, Lima, Sierra, 5, hotel Secu Concurso Secu Concurso Lima, Sierra, 5, hotel Lima, Sierra, 5, hotel Concurso LF5H, concurso Secu Concurso Lima, Sierra, 5, hotel Secu Concurso Lima, Sierra, 5, hotel Concurso Lima, Sierra, 5, hotel Concurso Gracias, 7, 3 Secu Concurso Lima Tango 7 Delta, Lima Tango 7 Delta, Concurso Lima Tango 7 Delta, Lima Tango 7 Delta, Concurso Lima Oscar 1 Sierra ¿Con recetas? Lima Oscar 1 Sierra, Lima Altario 1 Sierra ¿Qué pasa, Ernesto, la anotación? ¿Estás llamando Lima Tango 7 Delta, por uno, por uno? Lima Tango 7 Lima Ah, bueno, escuché mal, perdón ¡Ja, ja, 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 abrazo! ¡Chao, chao! Lima Tango 7 Lima, Lima Tango 7 Lima, abrazo, Concurso Lima Tango 7 Lima, Concurso Lima Tango 7 Lima, Concurso Gracias por el 94, 7, 13, León 9 Maya Alfa Bravo, Concurso CQ Concurso, Concurso León 9 Maya Alfa Bravo, llama para Concurso CQ Concurso CQ Concurso, Concurso León 9 Maya Alfa Bravo, llama Concurso CQ Concurso, CQ Concurso León 9 Maya Alfa Bravo, Concurso CQ Concurso, CQ Concurso León 9 Maya Alfa Bravo, Concurso Se coja en curso, se coja en curso Los 9, Maya Elfabraú, concurso Charly Axel Los 9, Maya Elfabraú, concurso Se coja en curso Canadá, cirófano 6, Delta, Romeo Alto, concurso Charly, cirófano 3, Santiago Radio Charly, cirófano 3, Sierra, Romeo, escudo 909 Ok, 5909, 5986 para vos 5986 para vos, buen concurso, Charly, cirófano 6 Delta, Romeo, Alfa, DCX3, Santiago Radio Gracias, Charly, cirófano 6, Delta, Romeo, Alfa, concurso Se coja en curso, Canadá, cirófano 6, Delta, Romeo, Alfa Cam, cirófano 6, Delta, Romeo, Alfa, concurso Se coja en curso, Canadá, cirófano 6, Delta, Romeo, Alfa, concurso Es Radio Club, en práctica operativa, operador número 35718, chamada de señal de la banda de 40 metros, las buenas tardes, si queda cuenta la frecuencia Lima, Papa, 7, Delta Lima, Papa, 7, Delta Lima, Papa, 7, Delta, ¿5, 9, 0, 6? Ok, recibido, 7, 6, 5, 9, 86 Ok, 86, un saludo, saludo, un abrazo Un abrazo, Pablo, chao Alfa, Yankee, 8, Delta, concurso Alfa, Yankee, 8, Delta, concurso Se coja en curso, Alfa, Yankee, 8, Delta Alfa, Yankee, 8, Delta, concurso Se coja en curso, Se coja en curso, Alfa, Yankee, 8, Delta Alfa, Yankee, 8, Delta, Alfa, Yucatán, 8, Delta, concurso Ontario Lima, Papa, 7, Delta Lima, Papa, 7, Delta, decime si es Atento Hola, 40, hola, 40, 40 Llamado General También hasta dos, otro Lima, Maya, me queda atento Esta es Canadá, ciclófono 7 Canadá, Ontario Tres mayores por dos, ostén del Tatango Ostén del Tatango, el 2, para ti 5, 9, 6, 1 Cambio del Raí, 7, cambio Oscar, 5, 9, 2, 4 2, 4, muy buena Oscar, concoso, que ya me queda atento Lima, Papa, 7, Delta Lima, Papa, 7, Delta, es correcto Es correcto, 5, 9, 8, 6 ¿86 es correcto? Correctísimo Para ti 5, 9, 84 Un abrazo, 73, buen concurso ¿8, 4? 84, correcto Gracias, si va a mente, brazo Un abrazo, 73, 4, 7, concurso Charlie, eco 4, Juliet, sur, Oscar, concurso Llamo y te detení Gracias, Carombroso, león el caldo Eléctrico, 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 eléctrico Eléctrico, eléctrico, eléctrico Lima, 21, hotel, Oscar, concurso Lima, Papa, 7, Delta Lima, Papa, 7, Delta, 5, 9, 7, 8 Hola, recibido 5, 9, 8, 6 86 86, correcto Ok, surfe Lima, Unión 1, hotel, Oscar, concurso C, 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 concurso Lima, Unión 1, hotel, Oscar, concurso C, 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 concurso Lima, Unión 1, hotel, Oscar, concurso C, 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 concurso Lima, Unión 1, hotel, Oscar, concurso Lima, Unión 2, hotel, Beto, Oscar Lima, Unión 2, hotel, Beto, Tango, 5, 9, 7, 8 Lima, Wiki, 8, hotel, América, Brasil, concurso C, 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 concurso, Lima, Wiki, 8, hotel, Alfa, Ramo, concurso C, C, concurso, Lima, Wiki, 10, hotel, América, Brasil, concurso C, 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 concurso, Lima, Wiki, 12, hotel, América, Brasil C, 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 concurso, Lima, Wiki, 12, hotel, Alfa, Ramo, concurso C, C, Cel, colaboradora, entregando certificado por el día del radio aficionado argentino Gustavo es mi nombre, con las buenas tardes, te saludo 59, tu señal por acá, te escucho muy bien, fuerte y claro Lima Unifor 3, Japón, Alfa, Francia, entrega Lima Whisky 3, eco Julie Golf Ok, Gustavo, muy buenas tardes, Lima Whisky 3, eco Julie 12 Daniela, mi nombre, con concordia, 59 más 20, escuchando todos Felicitaciones por la actividad, mi amigo, adelante Lima Unifor 3, Japón, Alfa, Francia, bueno, muchas gracias por hacerte presente ahí También te escucho acá, es 59 más 10 a veces, 59 más 10 Muchas gracias por hacerte presente, con tu permiso voy a seguir llamando Oscar 1 Sierra, concurso SQ concurso, SQ concurso, Lima Oscar 1 Sierra, concurso SQ concurso, SQ concurso, Lima Oscar 1 Sierra, concurso SQ concurso, SQ concurso, Lima Oscar 1 Sierra, concurso Ok, gracias por el 14, buen concurso, 7-3 SQ concurso, SQ concurso SQ concurso, Lima Unifor 9, Juliet Delta Azul, concurso Charlie X Ray 1 Romeo Kilo Charlie X Ray 1 Romeo Kilo, 59 88 Ok, 5905 para aquí, pues, ¿no? Ok, gracias por el 5, buen concurso, el 7-3 73 SQ concurso Gracias por ver el video.